Entonces, posiblemente estén entendiendo, no estén entendiendo, pero ustedes como se quieran callarse, así es complejo. Yo les he dicho que si quieren dudas, pregunten, no les dé pena. ¿Listos? Digamos que en Mato se nos facilita, pero si quieren dudas, pues hablen de una vez. ¿Listos? Entonces, ahí es donde se lo que yo tenía les pensado. Entonces, recordemos, yo les había dicho a ustedes que nosotros podemos desarrollar diferencia de cuadrados, pero solo cuando el exponente es mucho mayor que 2, pero tiene que ser múltiplo de él. ¿Cómo así? Que sean 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, o sea, todos los números o los resultados de la tabla del 2. ¿Por qué? Porque si pongo uno que no sea múltiplo de él, es que no se va a poder realizar la factorización. ¿Listos? Porque cuando yo lo divido, tengo que dividir el exponente entre 2. Entonces, así es mucho más complejo. Entonces, por ejemplo... Ah, este no. Entonces, yo con lo que no sé. Entonces, por ejemplo, si yo tengo... Ese ya lo hice. Entonces, x a la 5 menos... Me voy a poner otro 25. Ya lo muestro. ¿Esto es posible factorizar lo que dicen chicos? Sí, profe. ¿Por qué sí? No, mentira, no. ¿Por qué no? Porque no están elevados a la 2. Bueno, ¿y qué acabé de decir? Digamos, no siempre van a estar elevados a la 2, como ejemplo en estos casos, que tienen una potencia mayor que 2. Entonces, sí. Recordemos que si yo saco una potencia a un exponente mayor que 2, digamos, por ejemplo, voy a hacerlo con el segundo, que es el único que se puede. Entonces, igual como lo veníamos trabajando con los ejercicios pasados. Entonces, ya miro el chat. Entonces, va a ser igual. Primero le saco raíz cuadrada al número, que es 5. Pero cuando yo le saco raíz cuadrada a y elevado a la 4, pues va a ser el 4, el dividido entre 2. Entonces, me va a dar y elevado a la 2. Entonces, ahí yo ya le saqué raíz cuadrada. ¿Listos? Espérenme. Entonces, ¿qué? No, yo le puedo sacar raíz cuadrada solo a los números que son múltiplos de 2, como en el caso del 4. ¿Sí? Porque 2 por 2 me da 4. Entonces, yo puedo, cuando yo saco la raíz de esos números, pues simplemente va a ser dividir el exponente entre 2. Por eso, 4 dividido entre 2 me da 2. ¿Listos? Entonces, ese sí yo le puedo sacar raíz cuadrada. Pero, a la otra pregunta. Señora. ¿Y a 5 no se le saca a... No se puede. ¿Es que se le saca a... No, es el paya y va. ¿Listos? Entonces, como este número es, no es múltiplo de 5. Porque si yo lo divido entre 2 me da 2,5, ¿cierto? Y pues nunca, en estos casos, tenemos potencias decimales. Entonces, con esto no se puede. ¿Sí? Entonces, siempre, siempre, siempre tenemos que tener... Que los exponentes sean múltiplos de 2. ¿Para qué? Para que cuando yo los divido entre 2, los pueda dividir. ¿Listos? Entonces, no es factorizable. Claro, chicos, dudas. No sé. No, señora. ¿No? Entonces, voy a hacer otro ejercicio abajo. ¿Listos? Entonces, uno que sí se puede. Entonces, por ejemplo... Poner 36. ¿Y si en este sí se puede factorizar, niños? Sí. Entonces, ¿qué debo hacer? Sería sacar la para escuadra de 36. Ajá. Y la para escuadra de 4. Y entonces, raíz cuadrada de 36. Ya la 6, ¿no? Se coge todita la expresión. Uy. Entonces, en este caso, pues, primero saco raíz cuadrada de 36. Ya todos sabemos que es 6. Ay, esperen. Que escribís que 2. Es 6. Ay, ¿dónde está el borrador? Ay, a ver. ¿Sí? Entonces, ¿qué? En este caso, raíz cuadrada de 36. Pero cuando saco raíz cuadrada de x a la 6. Ese exponente lo voy a dividir entre 2. Entonces, va a ser, pues, 6 dividido entre 2 me da 3. ¿Listos? Me queda la misma x y como exponente me va a quedar 3. ¿Listos? Igualmente lo vamos a hacer con el otro. Con esto. Entonces, va a ser raíz de 4. Ay, me emocioné. De 4 x a la 8. Entonces, primero le sacamos raíz a 4, que ya sabemos que es 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 me da 4. ¿Listo? Entonces, si tiene... ¿Si tiene qué? Si tiene raíz, porque puedo buscar un número que multiplica por el 2 veces, me da 4. Y, pues, x a la 8. Divide raíz, sacando la raíz cuadrada, pues, dejo la misma base. Pero el exponente lo divido entre 2. Entonces, cuando lo divido entre 2 me da 4. Muy bien. Entonces, este sí lo puedo factorizar. ¿Cómo me va a quedar? Pues, simplemente voy a abrir dos paréntesis. Y, pues, voy a poner las raíces del primero, que es 6x. X a la 3. En ambos. Y, pues, voy a poner la solución de mi segunda raíz, que es 2x a la 4. Y, pues, voy a poner las raíces del primero, que es 6x. Y, pues, ya para terminar, pues, recordemos que debemos poner uno positivo y el otro negativo. Para que se me anulen. Como es que me refiero con anular, que el término del medio no esté. ¿Listos? Y me puedo dar solo una diferencia de cuadrazo. ¿Listos? Ahí, pero... ¿Listos? Entonces, siempre tiene que ir uno positivo y el otro negativo. ¿Listos? Entonces, ¿por qué voy a hacer la solución? Porque cuando yo vaya a multiplicar estas cosas, si vaya a multiplicar los términos que acabé de poner, pues, necesariamente me tiene que dar este. Si no me da, algo estoy haciendo mal. ¿Listos? ¿Por qué? Porque lo que yo hago de factorizar es expresar dos términos, o poner una expresión, en términos de poner factores, que al multiplicarlos entre ellos, me da exactamente lo mismo. ¿Listos? Entonces, si yo multiplico 6x por... 6x a la 3, pues, así hacemos 6 por 6, 36. Y, pues, ya sabemos que cuando tenemos exponentes se suman. ¿Listos? Entonces, x a la 3, cuando yo vaya a multiplicar el 6x menos 2x a la 4, pues, eso me da 12. Me da menos 12 porque el otro está negativo. Me da menos 12x a la 7. El otro me va a dar, bueno, ya puse verde, no sé si es azul. Entonces, con el otro, 12x por... 12x a la 4 por 6x a la 3, pues, aquí me va a dar positivo, que es 12x a la 7. Y, pues, por último me queda este, ¿no? Entonces, 6, 2x... 2, ¿qué? 2x a la 4, multiplicado con 2x a la 4. Si nos damos cuenta, uno es positivo y el otro negativo, entonces me da negativo. Y, pues, 2 por 2 me da 4. Y, pues, 4x por... x por... A la y va a la 4, multiplicado con x a la 4. Ya sabemos que cuando es multiplicación se suman los exponentes. Y, pues, simplemente cuando yo haga la solución, cuando ya resten mis términos, si se dan cuenta, yo tengo un término positivo y el otro negativo, que es exactamente el mismo. Pues, como son exactamente el mismo, se me anulan. Y, pues, me va a quedar el mismo término. ¡Ay! Aquí no puse 6. Puse 3 y no 6. ¿Listos? Entonces, si se dan cuenta, cuando yo solucione esa multiplicación, me da exactamente lo mismo de aquí. ¿Cierto? Entonces, es lo que hacemos para verificar que realmente sea la factorización. Claro, chicos, dudas. Yo, profe, no entendí o nada. No entendiste. Pero no sé si también es el internet, porque... Profe, tengo el internet. Debe tenerlo claro. ¿Se acuerda que cuando multiplicamos dos, digamos, dos paréntesis, donde cada uno tenía dos términos, pues, yo multiplico el primer término, este, por cada uno de los términos del otro paréntesis. ¿Cierto, Gisela? Sí. Eso fue lo que hice. Multiplicar. Entonces, 6 por x a la 3. Multiplicados con 6x a la 3, pues, me da 36x a la 6. ¿Cierto? Lo que hice, estoy haciendo es multiplicar. Ahora, 6x a la 3, multiplicado con menos 2x a la 4, pues, me da 12x a la 7. ¿Cierto? Eso fue lo que hice. Multiplicar cada término de estos. ¡Ay! Espérame aquí. No sé qué pasó. Multiplicar cada término por los términos que yo tengo, cada término por los términos del otro paréntesis. Eso fue lo que hice, fue multiplicar, pero ¿qué pasaba si yo tengo el mismo exponente y mismo coeficiente? Es decir, qué número que acompaña a la letra. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 8 más 8, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da esto la aparación que acabé de hacer? Gisela. Gisela. ¿Cuánto me da esto lo que acabé de escribir? ¿Cuánto me da esto lo que acabé de escribir? Gisela, o alguien más que me diga, ¿cuánto me da la aparación que acabé de escribir? Sí, yo creo que es 0. Muy bien, eso da 0. ¿Cierto? ¿Qué pasa exactamente? Es lo mismo de acá, ¿cierto? Tengo menos 12, más 12, y además tienen que compartir el mismo exponente, entonces pasa exactamente lo mismo. Como son exactamente igualíticos, pues se van a cancelar, eso me da 0. Y, pues, si se dan cuenta, me dio el resultado que tenía inicialmente. Eso es lo que nosotros hacemos cuando factorizamos. Mirar o expresar una expresión de manera más bonita, con menos exponentes. Y, ¿qué? Y que lo podemos expresar de esta manera, porque ya después vamos a mirar por qué sirve esa factorización. ¿Listos? ¿Qué más claro, Gisela? Gisela. Gisela. ¿Listos? Solamente para realizar las multiplicaciones. ¿Alguien más tiene dudas, chicos? ¿Listos? ¿Listos? Por ejemplo, nosotros podemos factorizar, voy a poner aquí, el otro cuadrado que no pongo. 6 x 6, 7, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Bueno, hay un cuadrado que casi no pongamos, porque siempre como pongo los más sencillitos. ¿Listos? No sé si tengo. Entonces, chicos, ¿este lo puedo factorizar, sí o no? ¿Qué dicen? ¿Y cómo sería su factorización? A pesar de que el segundo tenga dos letras, se hace exactamente lo mismo, no se asuste. ¿Listos? Entonces, yo siempre empiezo sacando al primero la raíz, ¿cierto? Con este primerito. Entonces, raíz de 64, pues ya sabemos que 8 por 8 me da 64. Entonces, si tiene raíz de 24. Entonces, si tiene raíz que va a ser 8. En raíz de x a la 10. Ah, espérame. Espérame un segundo que no esté bien. ¿Qué vamos a solucionar? 3, 8 por 8, sí me da 64. Y pues ya sabemos que cuando hay un exponente mayor que 2, tiene que ser múltiplo de 2, es decir, que es en la tabla del 2. Y pues ya sabemos que 10 es en la tabla del 2. Entonces, 10 dividido entre 2, pues me da 5. Entonces, cuando yo saco la raíz, divido el exponente entre 2. Y pues de igual manera lo voy a hacer con el otro término. ¿Listos? ¿No le está? Cuando yo le saque raíz cuadrada a la 6, multiplicado con b a la 4, pues vamos a hacer exactamente los números. Si no, en este caso empezamos con la letra. Entonces, va a ser raíz cuadrada a la 6, pues ya sabemos que el exponente lo dividimos entre 2. Entonces, 6 dividido entre 2 me da 3. Y pues b, como este va a ser elevado a la 4, pues el exponente lo dividimos entre 2, entonces me da b elevado a la 2. Recuerden que siempre los exponentes tienen que ser múltiplos de 2. ¿Listos? Para que podamos realizar las operaciones y pues cuando lo divida se pueda. Me parece que si hay un 7, hay un 3, un 5, no se podría factorizar. Entonces, aquí en este caso, pues ya saqué mis raíces, que es imposible solucionarlas. Abro dos paréntesis. Y pues pongo la raíz del primero, que es 8x a la 5. En ambos paréntesis. Y pues primero ponemos la primera y después ponemos el de la segunda. Entonces, a la 3. Y a la 2. Y pues por último, ya sabemos que tiene que ir uno positivo y el otro negativo. ¿Listos? Y ya termina mi factorización. Claro, chicos, dudas que tengan. Voy a poner... Ah, no, miren la otra tabla. Voy a poner... 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 Eh... Poner esta... Eh... 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 Recordemos que siempre tiene que ser una diferencia, es decir, una resta. Si es una suma, no se puede. Y... Chao, ya se. Chao, ya se. 144? Sí, es un 144, pero como rebro los voy a volver a escribir. Pongo bien esos 4. Es un 4. Son dos 4. Ahora sí. ¿Listos? Entonces, raíz de 144, ¿cuál he hecho? ¿Cuál es el número que he multiplicado por sí mismo dos veces me da eso? ¿72? ¿Cuál? ¿72? No. ¿Cuál es el número que he multiplicado? 12, profe. Muy bien, es 12. ¿Listos? Entonces, la raíz. Te voy a poner esto. Raíz de 140. Ay, espérame que lo hice muy chiquita la raíz. No me caen las demás letras. ¿Listos? Entonces, voy a escribir el número. ¿Por qué es toda la expresión? Porque esto está acompañado de a la 16, a la 12, con b a la 6. ¿Listos? Entonces, ya nos dijeron que la raíz de 144, pues efectivamente es 12. ¿Por qué? Porque 12 por 12 me da 144. Entonces, me da 12. La raíz cuadrada de a elevado a la 12, pues ya sabemos que ese exponente lo divide entre 2, entonces va a ser a elevado a la 6. Y, pues, la raíz cuadrada de b elevado a la 6, pues igualmente divido el exponente entre 2 y va a ser b elevado a la 3. ¿Listos? Ahora lo voy a hacer con el segundo. Entonces, de 100, primero escribo lo otro. No, ese no parece un 8. Yo todo raro, todo extraño. Esto es un 10. Entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada de 100, chicos? 10. Muy bien, muy bien. Es 10. Sí, porque 10 por 10 me da 100. Ay, espérame, ¿qué me falta de raíz acá? Es 10. ¿Raíz cuadrada de x a la 8? 4. 4. 4. ¿Y raíz cuadrada de y a la c? 5. ¿Y de y a la 10? 5. 5. 5. ¿Listos? Muy bien. Entonces, lo último que me falta hacer es, pues ya, como saqué raíces, es abrir mis paréntesis. Y, pues ya sabemos que la ponemos como resultado en la primera, el resultado de 12 a la 6. Veo a la 3. Veo a la 3. Uy, pero, pero, me ha quedado muy chiquito. Esperen, esperen, como que me lo ha acomado un poco mejor. Aquí se ve muy, muy chiquitito. Entonces, voy a hacer 12. A la 6. Veo a la 3. Y aquí vuelvo a poner exactamente el mismo término. ¿Listos? Veo a la 3. Y, pues, en el otro voy a poner el resultado de mi segunda raíz. Me toca como encogerle un poco. Ponerle un poquito como espacio. Y aquí creo que me va a quedar un poco amontonado. Y, pues, pongo el resultado. Y aquí creo que me va a quedar un poco amén. Y aquí creo que me va a quedar un poco amén.